La Secretaría de Salud Jalisco registró 1.749 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 351.087 casos confirmados en todo el estado. Además, notificó 76 fallecimientos, con los que la entidad llega a 14.979 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.217.408 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 23.390 casos. ¡Gracias!